El que yo no quiero más nadie, que no seas tu en mi cama Baby cuando te despiertes, levanta bien hasta que te vayas Solo un favor que no quieres ayuno, siempre aprovecho un momento oportuno Como yo ni ninguno, déjame ser tu número uno Pero, estás para poder de tu arbolita, así es azul Te ves tan rica, esa carita, y ese tal Ay, no sé que la nota nunca se pague, no hace falta el mundo así es azul Sí, no sé que la nota nunca se pague, no hace falta el mundo así es azul Te ves tan rica, esa carita, y ese tal Ay, no sé que la nota nunca se pague, no hace falta el mundo así es azul